Este sábado 10 de diciembre vuelve el boxeo a Golfito con una velada organizada para inaugurar el Salón Multiusos de la Comunidad de La Mona y rendir un homenaje al excampeón nacional y latinoamericano Pluma y Ligero Junior, Manuel Amaya González. La Asociación Deportiva Golfito anuncia una noche de homenajes para reconocer a grandes campeones del boxeo local y nacional en una actividad que se desarrollará a partir de las 5 de la tarde. Se trata de una jornada muy esperada por los amantes del boxeo en Golfito, donde una camada de grandes pugilistas dio prestigio y nombre a la zona, denominada ya por la década de los ochentas como tierra de campeones. Y es que por aquellos años Golfito vio nacer, crecer, formarse, desarrollarse y triunfar a cuatro grandes boxeadores, todos ellos alcanzando campeonatos nacionales y paseándose por Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Colombia, Venezuela y otros países, poniendo en lo más alto al boxeo costarricense. Ellos fueron Manuel Amaya González, Daniel Kazán Solano, Rudy Cholo Alpizar y Colocho Alfaro, manejados por el gran entrenador golfiteño Turingo Céspedes. Todos ellos serán también homenajeados en el mismo evento, en un acto por de más emotivo, por cuanto de los cuatro grandes campeones solo se mantiene con vida Manuel Amaya González.